¡Muy buenas cracks! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al mejor canal de OSM y hoy vamos a ver los mejores jóvenes promesas como CC de OSM 2022. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Pues hoy toca hacer los mejores CC, vamos a hacer un top 10 de los mejores CC, jóvenes promesas. Así que la primera cosa que os tengo que decir, jóvenes promesas son 21 años o menores, porque muchas veces a lo mejor me vais a preguntar, oye, ¿y Marcos Llorente por qué no aparece en este vídeo? Y no sé qué, no sé cuánto, ¿por qué no aparece Goretzka, por ejemplo? Porque tienen más de 21 años y por lo tanto pues no entran en este vídeo de jóvenes promesas. Marcos Llorente, no sé si tiene 24 o 25 años, no puede entrar aquí. Así que antes de comentar, mirad el principio del vídeo al menos. Segunda cosa que comentaros, ya sabéis que pues este vídeo es con colaboración de la aplicación OSM Transfer, que la podéis encontrar completamente gratis y que os ayuda obviamente a buscar todas estas cartas que os aparecen por aquí o prácticamente todas las cartas de OSM, para que obviamente lo tengáis más fácil en el ojeador. Así que, bastante top. Sobre todo antes de empezar el vídeo, no os olvidéis seguir apoyando el canal con un buen like, suscribiros y sobre todo comentar si habéis usado algunos de estos jugadores. Vale gente, comenzamos con el top 10, un jugador que a lo mejor no conocéis tanto, yo tampoco lo conocía mucho, pero lo he usado, lo he probado. Y se trata de Ryan Gravenberts, un nombre bastante raro, es holandés, es raro que no se llame Van Ryan Gravenberts, pero bueno, 76 de media, 19 añitos holandés, funciona muy bien la verdad. Sí que es verdad que cuando sea un jugador que recomiende 100% que sí, que este sí que lo tenéis que tener en vuestra plantilla, lo diré, este caso no lo es, es una muy buena opción para vuestra plantilla, que os puede servir, que puede rendir bastante bien, pero no es prácticamente de los mejores, pero es una muy buena opción como joven promesa. Vamos con otro que, otro el Ajax, ojo con este que es Mohamed Kudus, un centrocampista que bueno, que normalmente juega de centrocampista ofensivo en la realidad, pero aquí en OSM lo han puesto como centrocampista central. 75 de media, 21 añitos, ganés y bueno, pues es muy bueno, es muy bueno. Sí que es verdad que tampoco es un jugador que recomendaría al 100% que lo tuvieses, pero si le ves en la lista de transferibles, échale un ojo porque puede ser muy buena opción y te puede hacer muy buena temporada. Vamos ahora con uno de Liverpool chicos, Curtis Jones, 78 de media, 20 añitos inglés y la verdad que lo he tenido, lo he probado, sí que es verdad que no da un rendimiento espectacular, que digas te lo recomiendo sí o sí, pero es muy buena opción porque crece bastante al tener 20 años, da bastantes asistencias, aporta goles, pero ya lo he dicho, como a lo mejor en 30 partidos os aporta 10 asistencias, 10 goles, o sea, no está mal, o sea, son números bastante buenos, tampoco le vas a decir a este tío que te marque 20 goles, que te meta 20 asistencias, tipo de John, es bueno, así que, oye, recomendado. Vamos con el top número 7 donde tenemos a Billy Gilmour, este jugador jugaba en el Chelsea y lo han cedido, parece ser, al Norwich City. La verdad es un jugador que ya conocemos un poco más, sé que es muy bueno, que la verdad pues rinde bastante en el juego, también es una cosa que no es algo espectacular, que rinda de locos, que digamos sí o sí lo tienes que tener, pero oye, es una muy buena opción, 75 de media, 20 años, crece bastante, así que oye, pruébalo si lo veis en la lista de transferibles. Vamos con el top 6 y tenemos a uno nuevo, porque este la verdad que ha despuntado ahora, esta temporada donde se ha hecho un poco más famoso y tal, jugador del Chelsea también, pero cedido al Crystal Palace, donde está entrenando Vieira o cosas así, 75 de media, 21 añitos inglés y es un jugador que, oye, lo he probado, me ha gustado, aporta asistencias, aporta goles, pero por ejemplo, como lo digo yo, es el rendimiento muy parecido al de los demás que habéis visto hasta ahora, o sea, no es algo espectacular que digamos, pero oye, buena opción también si te la encuentras en el mercado. Vamos con el top número 5, donde me he atrevido a poner a este tío, estamos hablando de Gaby, Gaby del Barcelona, que sabemos que es un portento físico, que todo el mundo le está avalando, que la verdad que es súper top con él, 17 años, ojo con eso, 75 de media, es un jugador que crece bastante, bueno, bastante, muchísimo, más rápido que todos los demás que habéis visto, me parece que es el jugador más joven de esta lista y la verdad que es muy aprovechable, ¿por qué lo he puesto en el top 5 y no lo he puesto en el top 10? Porque, por la edad, chicos, o sea, rendimiento es muy similar al de los demás, o prácticamente igual que habéis visto, porque los demás que habéis visto, ya lo he dicho, rendimiento muy similar, aportan goles, asistencias, crecen bastante, son buenas opciones para tenerlos en el club, pero este además tiene 17 años, así que obviamente está un poco más arriba que los demás, pero rendimiento, ya lo he dicho, prácticamente igual que los demás. Bueno, vamos con el top 4 y aquí empezamos con jugadores que yo sí recomiendo 100% tener en vuestra plantilla y que los probéis, primero de ellos, Raskin, chicos, este jugador es muy top, no sé qué tiene, pero tiene una chetada bastante impresionante, siempre que lo he tenido me ha acabado con muchísimas asistencias, no tantos goles, a lo mejor imaginaros que ha marcado 10 goles y ha dado 20 asistencias, para que os hagáis una idea, en 40 partidos, en 30 algo partidos, es muy top, muy recomendable, crece bastante, belga, 20 añitos, es verdad que la media no acompaña tanto, pero no está nada mal, así que es un jugador que este sí que lo recomiendo mucho más que los anteriores. Vamos con el top 3, chicos, donde tenemos a Pedri con 83 de media, el nuevo Golden Boy, me parece que le han dado el balón de oro para los jóvenes, pero en mi caso en OSM no lo puedo poner como top 1 porque hay un top 1 que juega muchísimo mejor y hay un top 2 que ofrece más, ofrece más que Pedri. Pedri yo lo he tenido, lo he probado a fondo en este OSM, lo he probado en muchísimos equipos, muchísimas formas, bastantes alineaciones. Pedri es un jugador que lo mismo te hace una temporada muy buena y te sorprende porque da muchas asistencias y goles, además de que tiene muy buena media de 83, 18 años, crece increíblemente, pero en la mayoría, como digo yo, en un 30% sí que te va a sorprender mucho, en un 70% de las veces Pedri es un jugador más que aporta para el equipo, que juega para el equipo, que saca muy buena nota, saca muy buena valoración, más de 8 en casi todos los partidos, eso significa que juega prácticamente para el equipo, pero no aporta tantos goles y asistencias. ¿Cómo os digo yo? Que a lo mejor en una temporada de 30, 40 partidos, te da 10 goles y 10 asistencias, para que te hagas una idea. No es alguien que te haga, que te dé números espectaculares, sí que aporta muchísimo en cuanto al equipo, al juego del equipo, pero no es un jugador que obviamente en cuestiones de números esté en el top, por eso está en el top 3, pero súper recomendado, obviamente. Top número 2, chicos, este lo conocéis muy bien y estamos hablando de Camavinga, para que veáis, tiene la misma edad que Pedri, pero tiene 4 menos de media, pero lo he puesto en el top 2, ¿por qué? Porque está chetado, yo no sé, ya lo he dicho muchas veces, portugueses, franceses, están chetados en este juego demasiado y pues Camavinga es uno de ellos y es súper recomendable. ¿Qué le diferencia de Pedri? Pues saca la misma nota que Pedri, por decirte así en todos los partidos, crece igual que Pedri, pero aporta muchas asistencias y muchos goles, o sea, esa es la diferencia, a lo mejor este tío, en vez de 10 goles y 10 asistencias, en los mismos partidos que Pedri te ofrece 20 asistencias y 20 goles, sí, y la verdad que el rendimiento muy similar al de Pedri, pero ofrece un poquito más, así que por eso este tío está en el top 2. Top número 1, chicos, tenemos a Phil Foden, un jugador espectacular en la vida real y también en OSM, 85 de media con 21 años, ya no hace falta que este tío os diga que crece muchísimo, que es muy bueno, que da muchísimas asistencias, que aporta muchísimos goles y es de los CC más chetados del juego y seguramente entraría en el top 10 de mejores del juego prácticamente. ¿Qué es lo que pasa con este tío? Que muchas veces le van cambiando de posición, una vez fue CCA, otra vez fue DLEI, el rendimiento espectacular, por supuesto, y ahora lo tenemos como CC. Oye, yo no me quejo, sí que es verdad que me gustó mucho como DLEI porque estaba en el top 3 de mejores del todo el juego, o sea, era brutal, pero Phil Foden como CC, ¿qué voy a decir de él? Recomendado, pero al 300%, o sea, si le ves, fíchale porque muchas veces hasta te puede salir jugador en forma, está jugando en el City, el City está ganando muchísimos partidos por goleada, está jugando de locos, este tío se está saliendo, así que oye, fíchalo porque es muy buena oportunidad. Y bueno gente, esto ha sido todo por hoy, tengo también una noticia que daros de que en los próximos dos días me voy a Londres, o sea, prácticamente este vídeo lo estoy haciendo el lunes, pero el miércoles tengo vuelo a Londres, ya lo dije en anteriores vídeos, en un anterior vídeo de que, pues, iba a ir a Londres, de que obviamente yo iba a volver a vivir en Londres, así que lo más seguro se van a venir muchos vlogs en Londres, muchos vídeos en Londres, se van a venir muchísimas cosas porque es donde voy a estar viviendo, y pues esta semana a lo mejor hay un ritmo de vídeos un poco menor, o sea, a lo mejor voy a hacer vídeo cuando pueda y tal, porque en Londres voy a tener que cambiar el enchufe, un montón de cosas, un montón de lío al principio, pero yo espero que para el fin de semana sí que tengamos más vídeos, de todas formas os tendréis informados de eventos, de tal, porque al fin y al cabo, a lo mejor no hago vídeo del evento que va a haber o lo que sea, pero estaros atentos a las redes sociales porque lo voy a poner en las redes sociales, vais a estar informados en todo momento de las últimas noticias de OSM. Nos vemos cracks, cuidaros, chao. Chau.